La primera investigación en torno al asesinato de un hombre y una menor de 13 años, quien presuntamente era su hija, en calles de la delegación Xochimilco, indicante se trató de una agresión directa. El procurador general de justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, dijo que de acuerdo con lo relatado por la mujer, que también viajaba a bordo del vehículo baleado, y que posteriormente murió en el quirófano a causa de las heridas recibidas, la agresión se dio sin media palabra alguna. Unos sujetos estaban simulando que un vehículo se encontraba descompuesto, en un callejón donde ellos, las víctimas, tienen su domicilio. Esto fue alrededor de 300 metros de distancia de donde salieron de su casa para llevar a su hija a la escuela y, al momento de ir circulando, estos sujetos sin media palabra alguna empiezan a disparar quitándole la vida tanto al hombre como al adolescente que iba en la parte delantera, detalló. En entrevista en el antiguo palacio del ayuntamiento, el procurador indicó que la mujer, quien sería la esposa del hombre fallecido, tenía lesiones de bala en el pecho, por lo que fue intervenida quirúrgicamente. Agregó que hasta el momento se sabe que el hombre asesinado se dedicaba a la venta de vehículos.